Lo que me encanta de Selena era su manera de interpretar en el escenario sin olvidar su carisma y humildad que tanto la caracterizaban. Con cada beso que me das, yo te quiero más y más. Un saludo para mis amigos de Solo Gruperas. Lo que más me gustaba de Selena era su manera de ser arriba de un escenario y su hermosa y auténtica voz. Como la flor. Les mando un saludo al público de Solo Gruperas. Besos. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amiga Erika Rojo. Una de las tantas cosas que me fascinaban de Selena era su sencillez, su humildad, esa sonrisa. Era tan orgánica. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. Es mi única razón el que llega a mi vida para enamorarme. Lo que más me encantaba de Selena era la impresionante manera de llamar la atención de su público, de atraerla. Y ya cuando empezaba con su Amor prohibido murmuran por las calles. No bueno. Impresionante. Un beso hasta el cielo. Selena por siempre. Lo que más me gustaba de Selena era su actitud, su voz, la energía tan bonita que tenía sus canciones. La verdad es que es una mujer que yo admiro mucho. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó, me marchó y yo sé perder. Ay, cómo me duele. Saluditos a mis amigos de Solo Gruperas. Hola, hola. Soy Gabriela Sarazar. Saludos para la familia Solo Gruperas. En este aniversario de fallecido, estoy recordando el alma hermosa de Selena Quintanilla y su carisma y su amor de música. Como la flor, con tanto amor, que viva Selena Quintanilla. Lo que más me gustaba de Selena era su presencia en el escenario. Cuando eres una gran artista como ella, puedes capturar a la gente y hacerles sentir lo que estás cantando. Y para mí es un honor que yo puedo recordarla en mis presentaciones. Amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades. Que viva Selena.